La motivación negativa y la motivación positiva. Quiero clarificar que cuando hablamos de motivación negativa, no significa motivación mal, sino que es un diferente tipo de motivación. Cuando hablamos de la motivación negativa, estamos hablando de una motivación temporaria. Y también cuando hablamos de una motivación positiva, estamos hablando de una motivación constante. Entonces, ¿cuál crees que es mejor, la temporaria o la constante? La constante, ¿verdad? Porque queremos que nuestra gente esté motivada siempre, no solamente temporariamente. Entonces, hay que distinguir. Pero eso no significa que la motivación temporaria es mala, sino que hay que reconocer que es temporal. Así que eso lo llamamos el baño caliente. ¿Cuántas personas se han tomado un buen baño caliente? ¿Se sienten de maravilla después de salir del baño? Oye, pero no se siente tan rico, ¿verdad? Pero después de un baño de horas, ya no creo que no tiene ese mismo sentimiento. Ya se ha abordado ese sentimiento, ¿verdad? Y así mismo es la motivación esa temporaria, esa motivación negativa. Es como tomarse un baño caliente. Así que vamos a enseñarles cuáles son ejemplos de estos tipos de baños calientes. Bueno, cada vez que vamos a un seminario de motivación, por más bueno que sea y más necesario que sea, porque de nuevo, no vaya que malinterpretar, no que estas cosas son malas. Son muy buenas, pero son temporarias, ¿verdad? Porque uno entra a ese seminario y a veces duran todas las mismas semanas esos seminarios, ¿verdad? Y uno sale de ahí encendido, listo para conquistar el mundo, pero después pasan unos dos o tres días y ya uno de nuevo como que, ay, ya vuelve a la misma rutina, ¿verdad? Y uno se olvida de ese sentimiento, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo del baño caliente. Otro ejemplo es asistir a talleres, ¿verdad? Reunirse con su patrocinador. De nuevo, todo esto es bien necesario. Usted debe estar asistiendo a talleres, debe estar yendo a seminarios, debe estar reuniéndose con su patrocinador. Pero son baños calientes. Leer un buen libro, distribuir productos, adquirir más conocimiento. Todo esto es un ejemplo de esa motivación, pero motivación temporal. Así que lo que queremos es tener una motivación más constante. Y eso, pues, es determinado por su actitud. Así que vamos a decir que para ser eficaz, ¿ok? Uno necesita estar por lo menos en 50 grados en temperatura, en una temperatura, se puede decir, personal, interna, ¿verdad? Este es el nivel de disposición eficaz, 50 grados. Si tú no tienes por lo menos 50 grados, pues no estás funcionando a un nivel eficaz, ¿verdad? Entonces queremos llegar más que sea a esos 50 grados. Ok, entonces, cuando una persona es nueva, recién entra a la compañía, no sabe nada de nada, no sabe de nada. Vamos a decir un invitado que viene aquí por primera vez y realmente todavía no, ni siquiera ha visto la presentación ni nada de eso. Bueno, ese prospecto no sabe nada sobre el negocio. Así que posee un nivel de actitud de cero, absolutamente cero, ¿verdad? Porque todavía ni se ha enterado de lo bueno que es la oportunidad. Lo queremos subir al 50%, por lo menos, porque ese es el nivel de disposición eficaz. Si tu nivel de actitud no alcanza los 50 grados, mejor no es hablarle a nadie, ¿ok? Porque te va a bajar el ánimo. ¿Sí me explico? Ok, porque a veces uno tiene también días malos. Yo puedo ser un líder en la compañía y todo, pero también voy a tener mis días donde no me siento tan motivado, ¿verdad? Cuando yo me siento así, yo mejor no le hablo a nadie, porque yo sé que voy a ser como pantalloso. O sea, en vez de desmotivarlo, yo lo voy a bajar. Ok, entonces, si uno siente que su nivel está bajo, pues mejor ni siquiera hablarle a nadie. Dígate para darle natural born. Mejor ni hablarle a nadie, ni tampoco dejar que la gente te hable a ti, porque ellos te van a bajar el ánimo. ¿Sí me explico? Es como decir, vamos a decir que uno entra a la compañía, ¿verdad? Y su nivel está bajo todavía, no estás preparado para lidiar con modos cohesiones. Y mucha gente a lo mejor te van a tratar de decir, ah, te metiste en eso, eso es una pérdida de tiempo, porque tú te metiste en eso, te robaron el dinero. Entonces, esas personas te van a bajar inmediatamente, ¿por qué? Porque tu nivel, tu actitud, no está ni siquiera a un nivel de 50 grados. ¿Sí me explico? Ok. Ahora, una persona nuevamente inscrita, que está entusiasmada, alcanza los 65 grados. Ok. Porque es una persona que está recién nueva, ¿verdad? Y está entusiasmada, y ellos piensan, bueno, esto está excelente, me voy a ser rico, me voy a ser mucho dinero. Ok. Entonces, es posible que estén aquí, a los 65 grados. Después de hablar con sus amigos y familiares, cae por debajo de los 50 grados, ¿verdad? Porque como que, ya como que los amigos a veces hasta lo desaniman, ¿no? Y después te reúnes con, te reúnes de nuevo con el nuevo socio, ¿verdad? Para responder preguntas y objeciones, luego, ahí pues ya le subes de nuevo, tal vez hasta 70 grados a nivel en la temperatura. Ok. Entonces, se dan cuenta que esto es como, a veces como un yo-yo, ¿verdad? Esto se sube y baja, sube y baja la latitud de la persona. Se mantendrá por más tiempo antes de caer de nuevo debajo de 50 grados. Entonces, esto es lo que no queremos. Es bueno motivar a la gente, y te digo que muchas veces me he tocado hacerlo yo mismo. Yo he cogido una persona y cuando estaba un poquito abajo, pues los animo. Y te digo, no, no te pongas así, vamos a salir, vamos a trabajar, ¿verdad? O sea, vas a ver que te va a ir bien, solamente tienes que salir de la casa, ¿verdad? Entonces, es bueno animar a la gente. Pero lo que no queremos es que esto sea sube y baja, sube y baja, para que uno tenga que hacerlo todas las semanas. Hay que llevar a su gente sabiendo que después que uno lo sube, algo lo va a bajar, ¿verdad? Así que, ¿te gustaría tener un nivel de actitud de aproximadamente 50 grados todo el tiempo? Que no se baje, no se baje. Ok. Te vamos a enseñar. Bueno, ya es donde le vamos a explicar el otro tipo de motivación, la motivación constante, ¿ok? Y esto es lo que llamamos la motivación positiva, la motivación positiva. Ok. Este es usted, todo el mundo ve aquí, este es usted, y este es tu patrocinador. Tu patrocinador te va a ayudar a patrocinar a personas, ¿ok? Así que, cuando entras a esto, tienes que estar seguro de siempre trabajar en equipo, no aflojarse del patrocinador, llámalo cada rato, moléstalo, haga lo que sea, todo lo que tenga que hacer, porque esa es la persona que te toca ayudar. De todo el equipo que está arriba de ti, te les toca ayudar a las personas, ¿verdad? Y a veces, o sea, uno mismo, por estar tan ocupado teniendo gente, pues uno no sabe quién llamar. Entonces, usted no tenga pena, llama a su línea ascendiente y dile, mira, necesito ayuda con esto, con esto, ¿verdad? Y es el deber de tu patrocinador y tu equipo de apoyo, es el deber de ellos de apoyarte y ayudarte a afiliar a tus personas. O sea, cada persona que ellos te ayudan a afiliar, vamos a decir que te va a dar 5 grados, 5 grados de temperatura, ¿verdad? Así que te vas a poner más caliente, tu actitud va a subir, ¿no? Observe que cuando patrocinas a 5 personas solamente tienes 25 grados. Así que estamos a nivel de eficacia todavía, con 25 grados, ¿no? No, ¿verdad? Porque ¿cuál es el nivel de eficacia? 50, tenemos que estar por lo menos en 50. Pero más que sea, ya estamos un poquito más calientes, más que sea, no estamos en cero, ¿verdad? Ya estamos empezando, ¿verdad? Ya estamos un poquito tibios, ¿verdad? Excelente. Ok. Evite el error de patrocinar a un número mayor de personas del que se puede manejar eficazmente. Esto significa que es verdad que tú quieres patrocinar a gente, pero vamos a decir que uno patrocina a 5 personas, pero muy buenas, muy buenas. Así, personas que realmente tienen las ganas de atender y están aquí en las reuniones y quieren hacer su éxito. Así que vamos a decir que yo lo patrocino a el señor que se llama Juan, ¿verdad? Y también patrocino a María y también patrocino a Jorge, ¿verdad? También patrocino a Denise, ¿verdad? Y también patrocino a Lady, ¿verdad? Porque yo patrocino a estas 5 personas, ¿verdad? Y cada uno tiene ganas de aprender.